Muy buenas chavales, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a otro vídeo de Days Gone. Vamos a seguir con la historia, vamos a ver qué tal con la señorita Sara. Tengo ya ganas de avanzar un poquito más en lo que es la historia de todo este juego maravilloso, porque tiene muy buena pinta. Y bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver cómo avanzamos. Bueno, siempre espero al final del vídeo, pero esta vez lo voy a decir antes, dale a like, comparte, suscríbete, coño, que a mí me ayuda, un huevo, cojones, dejarse de rollo y compartir con vuestro primo, con vuestra madre, con vuestra tía y con todo el mundo que queráis. Sí, pero compartir, compartir es amor. ¿Cómo estamos de gasolina? Vámonos, me diga que hemos perdido gasolina, porque en el vídeo anterior lo dejamos, vamos, a full de gasolina, así que vámonos. ¿Ey, por aquí? Sí, ábrete ese sabor. Pues eso, vamos a por el... ¡Toma, perro! Vamos a por el platino, ¿vale? Vamos a intentarlo. He leído que el platino es bastante cansado, pero aún así, tengo ganas, tengo ganas de... Tengo ganas de intentarlo. Vamos a ver qué nos encontramos ahora en el... dentro de un kilómetro y medio. Vamos a ver qué nos encontramos ahora en el... Vale. Let's go. Un momento, 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 un momento. Para el otro lado. Parece que el micro hoy lo tengo súper alto, tío. Hola, ¿todo bien? ¿Todo correcto? Sí, sí, sí. ¿O será que yo estoy oído hype y grito más de la cuenta y me estoy creando la nación de todo el mundo? Llegamos dos horas en moto y solo hemos avanzado. ¿300 metros? Bueno. A ver si no nos encontramos por ahí ahora en una emboscada. Que será lo más probable. No, no vamos a reponer gasolina, ¿eh? Vamos a seguir. Joder, pues sí que está lejos, ¿eh? No te creas tú, pongo. ¡Ay, mierda! Lo he ido a atropellar y no he podido. Todavía no nos hemos encontrado una horda grande y huimos. Aunque yo tenía pensado que de las hordas no podríamos escapar. Vamos así. Tenemos que visitar varios sitios para el platino, así que en cualquier momento nos encontraremos a una horda gorda. Ha tenido rima, ¿eh? ¡Para acá! ¡Para ti! ¡Ay, perdón! Lo siento. No me ha dado tiempo a frenar. ¡Yija! Joder, pues está lejos, ¿eh, compadre? Está todo lejos. Ya sabéis, hay que derrapar para el trofeito, ¿vale? Un trofeo de derrapar durante 10 minutos. Si no, hay un truco muy sencillo que ya os explicaré en su momento. Pero ahora mismo vamos a intentarlo hacerlo con el propio juego, para no tener que alargar ningún vídeo más. Lo hemos dejado ahí atrás, pero hay que cruzar. Vale, es en el campamento. Venga, ábreme. Ábreme, loco. Vale. Y ahora se cambia el día, ¿no? Se pone maravilloso, se pone estupendo. Hoy tengo la sensación de que el micro está cogiendo más ángulo de la cuenta. No sé si es una aparición mía. Quizás este vídeo de hoy se escucha un poquito más raro, no lo sé. Espero que no. ¿Qué espera, niña? ¿Y usted qué espera, niñita? Vale, no dejan que me vaya. Subes a test print. Simplemente hemos venido a hablar con ella y ya está. Ahora tiene que salirme otra misión. Tengo que hablar con alguien ahora, supuestamente. Para que... Hola. Hola, compañero. Necesito un arma. Claro, es que necesito subir de niveles, tío. Vale. Vamos a hablar con esta, que lo mismo... Ahí estamos. Necesito que des con alguien. ¿Dar con alguien? Vale. ¿Qué pasa? Justo después de que trajeras a aquella chica lisa, Larsen trajo a otra. Rose a la... La pobre era un enclenque, pero pensamos que podría hacer su parte. Ayudadnos a cavar la acequia de tiempo. Pero, ¿por qué cada vez que hablamos con alguien hay palizas por detrás, tío? What the fuck? Sé un par de ministros con Al-Kai y algunos más. A ese campamento de enero abandonado, ya sabes cuál. Has estado por allí arriba, ¿no? Sí. Vale, sé cuál tienes. No lo entiendo. Hay un montón de rantes y ocupas por esos lares. Si la encuentran primero. Sí, sí, vale. Veré lo que puedo hacer. Vale. Vamos a ver qué más hay por aquí. Aquí para arreglar algo. El mecánico. ¿Cómo va eso? ¡Eh, crack! Está hecha una pena. Ah, y un botón de repostar. Vale, soy un girulo, tío. Soy un fucking girulo. A ver, aquí la compensa. Vamos a entregarla para subir de nivel. ¿Cómo estás? ¿Cómo vamos, eh? Sí. La última. Aquí, en la cocina. Ahí está. Vale, vendemos esto. Y vendemos esto. Y ahora, supuestamente, nos montamos en la moto y nos piramos a seguir con la siguiente misión. Vamos a ver el mapa. No hay misión principal, ¿no? Me obliga. Me obliga a ir aquí, ¿verdad? Sí. ¡Eh! No, 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 no. Acabo de ver algo. ¿Esto qué es? Me acuerdo. Es otra secundaria. Bueno, está al lado. Está al lado. Vamos a intentar... Vamos a intentar hacer las dos en una, ¿vale? Y ya que vamos, ganamos algo de tiempo. Ábreme. Gracias. Hasta luego. Así que vamos a intentar matar dos pájaros de un tiro. Eh, eh, eh. Ahí, ahí, ahí hay algo. Ahí hay un hito. Ahí hay un hito. Que será este. Gracias. Vamos a hacer el 100%, creo. Por cojones. Vamos a traer... De manera íntegra el 100% de este juego. Porque se me va a meter a mí en mis santos... Narices, a ver si tengo tiempo. Antes de que salga el Rage 2. El Rage 2. ¿Qué hay por ahí? Nos vamos a encontrar con... Matraquita. ¿Qué hay por ahí? Vale, vale, vale. Recuerdo. Recuerdo que por aquí... Ahí puede que haya hordas. Tiene toda la pinta de que aquí sí hay una horda guapa. Pero me estoy metiendo en la boca del lobo, ¿verdad? What the hell? Ahí tenéis, Kruk. Me van a matar. Me van a matar porque soy gilipollas. Pero bueno, por lo menos subimos la experiencia. Que flipas. Que ahí había un tío, hijo de puta. Vámonos, locos. Vámonos, puto loco. Madre mía, se me ha ido la olla. Qué puta locura, tío. Uf. Ahí hay que entrar con... Ahí hay que entrar con matraca, ¿eh? Hay que entrar con... Uf. Madre mía. Quiero implementar una cosilla. Quiero implementar unas cosillas en los directos, ¿vale? Que ya os lo haré. Ya os lo diré. Ya os lo contaré. Mierda, Zandros. ¡No! Hija puta. No, tío. Lo he hecho fatal. Lo he hecho como el culo. ¡No! Pa' ti. Uno más. Vale. Vamos a curarnos, compañero. Vamos a coger las orejas de todos estos. Ahí hay ciervos. Necesito comer. Vale. ¿Por qué se van, tío? Vaya shit. Bueno, ahí hay una horda. Lo primero vamos a... Vamos a limpiar el nido. Vamos a limpiar el nido. No voy a copiar el silenciador porque es una gilipollez. Vale. ¿Infectación de los lagos? ¿What? Que tengo que... Que el 99% porque necesito la horda. Matar a la horda esa. Exterminación de infectado. 31%. Vale. Voy a... Voy a hacer un guardadito rápido. Ahí estamos. ¿Será arriba en la antena? No lo sé. Necesito de todo. Necesito en verdad de todo. Ese ciervo tiene que ser mío, tío. Otra vez apunto y otra vez se va, tío. ¿Pero por qué, loco? Joder, tío. Vale. Vamos a entrar dentro del nido. Vale. Se fue para allá. ¿Veis ahí? ¿Qué hay? Parece que había algo ahí. Bueno. Un tablón menos de una piedra. Esto es. Mierda. Lo miraré en la taca. Dios mío. Déjame nos ha despedazado. Bones desgapiados. Vale. Le reventamos las pieles. Necesitamos carne. Claro que sí. Por ahí tiene que haber... Vale. Botella para los costes molotov. Aquí hay algo. Lo mismo ha subido. ¿Cómo que me ha pillado? Crack. No veo nada. No, he tenido que subir, ¿no? No, 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 no. No entiendo. Aquí tiene que estar, ¿no? Ya que estoy aquí, voy a subir. Vamos a dejarnos de rollo. Vamos a coger lo de la torreta. Tiene que estar arriba, ¿no? Lo estáis escuchando como yo, ¿no? Rose Mary. No subas, hijo de puta. Está batada. Está batada a lo Christian Grey. Espera, espera. He dicho que vengo a ayudar. No, estás con ella. ¿No estamos con el trabajo? No, estoy con Tucker. Yo hago cosas para ella, sí. Me partan de hambre. Si no sigo órdenes. La van a mandar para el otro acampamento. Es un campo de trabajo. Joder, hay que trabajar. No soy una esclava. No voy a volver, ¿me oyes? Prefiero morir aquí. Vale, vale, vale. Vete. Chupadla. Vale, todo el mundo tiene que currar. Vale, sigue subiendo Hot Spring. Prepárate para el paseo. Vale, prepárate para el paseo. Recompensa desbloqueada. Oh, qué guapo. Y vamos a arcahuetear la zona alta. Aquí hay de todo un poco. Vale. A ver, ¿puedo fabricar? ¿Qué necesito, tío? Un retoño de cedro y chatarra. What the fuck? Vámonos. Venga, baja un poquito más rápido, hijo. Baje usted un poquito más rápido. Me da bien que nos vamos a encontrar con... Que a esta chica sí la vamos a terminar de engañar, entre comillas, para que se vean con nosotros, ¿eh? Porque si no... A ver... Que hay aquí... Oh, aquí sí. Esto sí mejor. Esto mejor que el tablón de mierda aquel. Vale, aquí hay vendas. Aquí hay chatarra, seguro. Aquí que hay... Chatarra. Vamos a ver el mapa, porque me parece que se me ha bugueado ahí una pequeña misión. Vamos a ir a... A la otra misión. Se han quedado los puntos ahí como bugueados. Si lo veis abajo a la izquierda, no entiendo. Pero bueno, cambiamos de misión y después si vuelven, pues estupendo. Si no vuelven, pues nada. Para arriba. Hay más gente, ¿what? Pilla, pilla. Toma. ¡Ay, hijo de puta! Pesa mucho. Este arma pesa muchísimo. Si es verdad que a la primera lo mata, pero que pesa mucho. Vale, voy a guardar. A ver. ¿Por qué no tengo la otra pistola, tío? Aquí para. Vale. Vale, venga. Otra vez. No sé por qué tengo que venir de nuevo, la verdad. Será para intentar abrir la lápida... Para ver que no está de verdad, ¿no? Buser me dice que no debería venir aquí más. Me sigue preguntando qué bien me hace y puede que tenga razón, no sé. Ahora vamos a recordar algo más, ¿no? Un poquito más del lore, creo. Vamos con unos rips que me quemaron el brazo a los bestias y no tienen buena pinta. Entré en una de esas... ¿Cómo coño se llama? Una unidad médica móvil. Y le conseguí vendas esterilizadas. Y espero que sea suficiente, ¿sabes? Pero... Vos ya sabes, diré que está bien, pero yo no pienso lo mismo, lo veo mucho más. El tema es que... Es culpa mía. Arriesgué su vida. Por una pieza de moto. Una puta pieza de moto. Y no sirve de nada. La moto es lo más importante. Siempre. Me costó un año montar esa moto. Te habría gustado. No molaba tanto como esa en la que aprendiste a montar, pero hacía su función. ¿Te acuerdas de ese depósito? El que me pintaste. Pues era lo único que quedaba de esa vieja burra. Y ahora... También se ha ido. Ven cuando la vuelva a montar... Mi moto, digo... Y Busser, se ponga bien, nos vamos al norte. A empezar de cero. Ya sabes, aquí hay muchos recuerdos. Demasiados. Bueno, lo que digo es que... Puede... Que no te vuelva a ver. Venga, hasta luego, Mari Carmen. Fue culpa mía. Es todo contradictorio. Liviar con mi pasado. ¿Vale? ¿Y ahora qué queréis que haga, loco? A ver, a ver, ¿qué hay que hacer? A ver, ¿qué hay que hacer? Vale, cazadores, campamento de emboscada de Barbeer. Venga, vamos a intentar hacerlo, total. Ahora mismo parece que se han quedado las misiones un poco ahí rayadas. Tendré que ir al campamento a decirle a la chica que la he encontrado, pero bueno. Chógate. What the fuck Estoy reventando la moto Ahí había algo Pero vamos de sobrada Joder, pues sí que hay gente por la noche, tío Uh, toma Es que la moto es de trial Sabéis, ¿no? La moto es de trial 100% Se hacen eternos, tío, los viajes De los huevos Me he pagado Cuidado, siento Tengo que matarlos A todos y cada uno de estos cabrones asesinos Vamos a guardar Guarda Vale El último Ahora guardamos Creo que nos dejarán guardar Vale Y ¿Qué haces? Apaga la puta luz A ver, compañero ¿Cómo entro yo ahí? Tiene que ser por aquí al lado Lo sabía, tío La había visto, loco Qué carajazo tengo en todo lo alto What the fuck, tío La hemos liado Me cago en mi puta vida La hemos liado, crack No hay munición, tío Si tengo munición Vale Vale Uf Joder Muy lejos Muy lejos Para tirarle ahí un monotov Qué va, tío Mucha tela Mucha tela, compadre Pudiera subir por aquí Por algún lugar Me da a mí que no El lugar principal es aquel No puedo entrar por ahí, tío No tengo munición No tengo nada No tengo nada, tío Líquidalo, ¿sabes? Y el otro está ahí en plan No veo al franco ahí arriba, tío Arriba hay uno Vale, arriba hay dos Si le estoy dando la cabeza, compañero Una locura, compadre Te veo Como avatar Ay, venga, corre Corre, crack Ahí hay un viaje de cosas Necesito, tío Necesito Vale Estoy callado porque me meto en el papel Y me concentro tanto ¿Dónde vas, loco? Hijo puta No lo he podido matar A ver qué pesado es Ahora bajará Voy para arriba Ahora baja Venga Venga Vale Ahora sí podemos Ir para allá Lootear un poco Por favor Lo necesito Joder Casi es imposible, tío No, no me tienes Loco Dime que no Tu puta madre Necesito munición, tío Es que no tengo nada La copeta falla más La escopeta falla más Que una de caña Vamos Vaya tela Vaya tela ¿What? ¿Quién me ha pegado? ¿Quién me ha pegado? ¿Se disparaco? Madre Hijo puta Hijo puta Vale Vale Se ha bugueado Ahí un poco What the fuck Pero que te tires Loco Pero que haces animal ¿Por qué te levantas troll? Puta madre, tío Te vas a levantar Joder Vaya pepinazos me pegan Estoy muerto Estoy muerto En breve Vamos ¿Qué es esto? ¿Vale para algo o no? Me van a matar ya Compañero Ya estoy frito Estoy frito Tienen que estar viniendo Porque lo veo muy cerca Vale 10 de 15 Solo quedan 5 ¿Vale? Solo quedan 5 No puedo morir ahora Con estos 5 que quedan ¿Eh? Si es verdad que pegan un tiro Y me ponen Me ponen Vamos Me ponen Como el Kiko ¿Sabes? No da un tiro, tío Esto es increíble Loco Esto es increíble Tío Vale Ahí hay un Franco lejos Aquí hay gente Segurísimo Aquí dentro Pero hay el silenciador Crack No entiendo, tío No entiendo, tío Eso que es Venga Eso mismo, tío Si no tengo nada No da ni el arco iris Vamos 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 a ver Si ahí arriba ¿Cuántos quedan? 12 Vale Quedan 3 Venga, crack Dime que ha muerto No What the fuck Y se va, tío Que troll, tío ¿Dónde vas, tío? Que eres invencible, cojones Vaya tela, tío Vaya tela Vaya tela Gracias Por coger un poco De munición, tío Venga Vamos a liberar El campamento Vale Vale Vamos a hacer Molotov Para poder coger El keroseno ese Voy a intentar Tirarme por aquí Está cerca, tío Está en rojo De hecho Está No, ya No, ya Dios, si le he pegado Un escopetazo a ese De ahí arriba Y no lo he matado ¿Hola? ¿Qué falso, tío? Madre mía Madre mía Qué escopetazo le he pegado Antes ¿Lo habéis visto? Y no ha muerto, tío Grandioso Qué falso, tío Ha sido eso De verdad Qué falso, tío Vamos a Lootearlo todo ¿Vale? Que ya que hemos muerto Que por lo menos Bueno, muerto Que hemos reventado Todo el almacenaje Que teníamos Por lo menos Que sirva De algo Vamos a ver Sí, sé que tienen Un búnker Es lógico Que tengan Un búnker Pero Vamos a seguir Looteando Vamos a terminar De lootear Vale Vale, sí Aquí hay Cositas Que antes No me las han marcado Una botella ¿Hola? ¿De verdad? ¿Solo una puta botella? Vale Un coleccionable Venga Y nos vamos a ir Para afuera Ya A coger Aquí Piezas Que no voy a necesitar Vamos a investigar El búnker Vale Vamos a poner El búnker ¿Vale? Tiene que ser Aquello que vimos Antes Sí o sí Lo que pasa Que no sé Si se puede entrar Por ahí Vale Sí se puede entrar Por aquí ¿Vale? La hemos visto antes La hemos encontrado antes Sin querer Mientras que peleábamos Así que Tiene que haber Mamone abajo No recuerdo En la pelea anterior Creo que sí Que había gente abajo Ahora Vamos a ver No hay nadie No hay nadie Pues no Nos hacemos cargo Del búnker Tiene muchas cosas Señaladas Campamento Campamento de emboscadores De Beard ¿Vale? Subimos la experiencia Cazador De emboscadores Al 14% Recompensa desbloqueada Cóctel de resistencia ¿Vale? Vale Realmente No me habría Para un truño Pero vale Depósito de armas Vale Podemos rellenar Las municiones Perfecto Venga Pues Para arriba Vamos a ir En la moto De gasolina Vamos a intentar Hacer un viaje Rápido No hay Basura Aquí gasolina Y arriba Puede que haya algo Donde estaba el franco Pero No, ¿verdad? No Un palo Un palo Un palo Ah, vale Ahora Recién Recién Reventado El campamento Ahora ya Tenemos por aquí Ya zombies Del tirón ¿No? Es algo ilógico Es algo que no Muy lógico La verdad Vale Tenemos la mitad Vamos a matar Vamos a matar al zombie Que viene Que nos va a dar Que nos va a dar Que nos dio Y me tira la moto La moto No se toca Loca Tengo un punto de habilidad Que lo he conseguido antes Y creo que no lo había No lo había gastado Claro que no Tío Cuerpo a cuerpo Reduce drásticamente El coste de resistencia Al rodar ¿Vale? Capacidad de autoria Al enemigo Al más de libre Con una piedra No Aumenta considerablemente El daño de las armas Cuerpo a cuerpo Fabricadas Y las encontradas Vamos A subir El daño Que somos muchos De cuerpo a cuerpo Vamos a subir La moto No se si hay que repararla Sigue hasta el 58 Guardamos Intentamos Vale Aquí hay un viaje De cosas Vale Aquí hay un hito También Histórico Y lo ideal Lo ideal Sería Si fuéramos Vamos a hacer bien Rápido ahí ¿Vale? Por si tenemos que hablar De nuevo Con la tipa esta Ya os digo Los tiempos de carga Dejan mucho que desear Bastante Pero ¿Podemos meter la moto Compañero? Vamos a hablar Con la chica esta Con la señora ¿Cómo va? Vale ¿Qué quieres? Porque es raro Si yo ya he conseguido Si yo ya he devuelto Esta Es que no entiendo No entiendo Como si se nos hubiera bugueado No tenemos más No tenemos historias Tío El fin del mundo Puesto de control Tenemos ahora No tenemos misiones principales Tío No lo sé Bueno Vamos a un puesto de control Y probamos No lo entiendo Es que no sé Algo se me está escapando De la mano Vamos a este puesto de control Vamos a este sitio nero Venga Y dejamos el El vídeo por allí La verdad es que no estoy entendiendo No entiendo No entiendo por qué no me salen más Misiones primarias Es un poco Eso sí que es un poco rollo No os voy a mentir No entiendo Por qué Si yo ya voy Terminando misiones Por qué no me salen más Misiones primarias Y tengo que ir a hacer Secundarias casi por cojones ¿Por qué compañero? Pues nada Venga Venga Vamos para allá Por huevos Porque me obligan Bueno Puesto de control nero Ahí arriba No Lo hay que rodear Pero como subo No lo entiendo No entiendo No entiendo Como subo Ahí al puesto Ese Uff Hay muchos hippies Ahí No lo sé No lo sé Vamos a rodear Vamos a rodear un poco A ver si así Como una montaña acotada La cual no me dejan subir más Pero como llegó tío Al sitio de investigación Loco No lo entiendo No lo entiendo Tiene que haber Un camino Voy a seguir el camino Perfectamente Porque es que no lo entiendo Es que me lo marca Y luego no me deja ir Al sitio de investigación Es algo un poco Raro la verdad Si no lo encontramos Dejamos el vídeo aquí Vale Y ya pues Investigaremos Como subir ahí Porque si que es Bastante raro Ha 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 No me deja subir No entiendo No entiendo esto Un punto Algo bugueado No lo entiendo Bueno pues ya lo veis como yo Hay algo ahí que está Un pelín bugueado Y no me deja investigar Así que Ahí hay otro huevito No, tiene pinta de que ahí no se podría ir Quizás aquí sí Quizás este puesto de control No, este puesto de control no, parece que no Que hay que ir a los puestos de control Parece que hay a los puestos de control Que ellos quieren que tú vayas Así que vamos a dejarlo ahí Aunque tenemos que pasar por esta mierda Que es una locura Así que bueno, pasaremos por aquí arriba Limpiaremos esta zona Y nos iremos a esta zona negro A ver si nos dan algún tipo de dirección nueva Porque ahora mismo se ha quedado como bugueado Y no hay ni historia señalada en el mapa Así que nada, muchísimas gracias a todos Nos vemos en el próximo vídeo Ya sabéis, dadle a like, compartid, suscríbete Que a mí me ha ayudado un huevo Y ya está Y punto Te suscribe Le das al botón de abajo Y listo Muchísimas gracias Y adiós